Música Isidro Metapana fina detalles para visitar la dura cancha San Sebastián y enfrentar a Pasaquina Jorge Rodríguez trabajó el posible once titular para este duelo y sabe que este partido será clave para ambos equipos Este partido va a dar la pauta, el equipo de los dos que gane va a estar peleando por los primeros cuartos lugares y el que pierda va a estar peleando por el séptimo y octavo lugar esperamos nosotros primero hacer un buen partido y ganar ya ellos pues están también prácticamente en la misma situación que nosotros con la diferencia de aquí un punto más y si ganamos nosotros nos metemos a la clasificación, si ganan ellos se meten si empatamos ahí nos quedamos prácticamente los cuatro equipos pues peleando por las últimas tres plazas Los caleros buscan mantener la posesión del balón y hacer efectivos los cambios de ritmo en el juego en especial por las dimensiones cortas de la cancha San Sebastián, el calor de oriente y la fuerza de los burritos Más que todo va a ser un partido más de carácter, de sacrificio que otra cosa es una cancha donde en la realidad se puede jugar poco al fútbol entonces hay que hacer lo otro, carácter y cuando se pueda jugar pues lo intentaremos así que sabemos de las circunstancias, de todo lo que tú me dices y por eso estamos entrenando, sacrificándonos para ante la adversidad de cualquier cosa que nos encontremos en Pasaquina poder superar Marvin Monterrosa se integró a los entrenos luego de estar parado los primeros días de la semana mientras a Kim Priestley estuvo al margen del entreno y Jonathan Barrios avanza en la recuperación de su lesión además de la confianza hacia José Ángel Peña, quien busca los goles para los jaguares y así volver al triunfo luego de un empate y una caída No, pues más que todo la confianza de atrás hacia adelante y poco a poco se va a ir dando y yo creo que este partido va a ser clave para después venir acá en casa y plantearnos mejor Sí, yo creo que Pasaquina atrás como adelante son fuertes y yo creo que ellos también urgen de victoria, igual nosotros entonces creo que va a ser un partido muy disputado y con este partido si nos levantamos vamos a despegar y yo creo que más adelante hasta podemos estar en la final Los jaguares pueden subir hasta el quinto lugar con el triunfo y para ello deben mantener el cero en la portería para salir con puntos de San Sebastián y por ello concentrarán desde el viernes en San Miguel Sí, la verdad que es una cancha demasiado chiquita todos sabemos lo complicado que es jugar en esa cancha nosotros esperamos que todo nos salga bien hablamos con mis compañeros de que va a ser un partido muy complicado de ida y vuelta, de tirarla, de que no hay oportunidad de tocar ahí La diferencia en la tabla de posiciones entre Isidro Metapan y Pasaquina es de solo un punto y los caleros buscan repetir lo hecho en la primera vuelta cuando derrotaron a los burritos por 4 a 1 en su casa desde el estadio Jorge Suárez en Metapan para Olimpia 33 Milton Aparicio el Juego de Havros de Tabler El Juego de David